Si estás pensando en viajar a España, sea por turismo, negocios, cursos cortos, etc., cuya estancia no supere los 90 días, deberás saber que hay ciertos requisitos que debes cumplir. En caso de faltar alguno de los requisitos exigidos por inmigración, inmediatamente te deniega la entrada al territorio español. Por eso, aquí te contamos las 5 razones por las que te pueden denegar la entrada a España. El incumplimiento en uno o más de los requisitos que exige España para sus visitantes que por un tiempo de máximo de 90 días pretendan entrar en España, puede dar lugar a la denegación de la entrada. Por eso, ten presente lo que te vamos a contar a continuación. Primero, no presentar el ticket de regreso a tu país de origen. Esta es una de las principales causas de las que el funcionario de inmigración tiene en cuenta a la hora de solicitar los requisitos, ya que se presume que si tú no presentas un ticket de regreso a tu país, tienes la intención de quedarte de manera irregular. Además, el ticket deberá coincidir con la fecha de estancia dentro del territorio español que estás argumentando y que para el caso no debe pasarse el límite de los 90 días. Segundo, no poder demostrar dónde te vas a alojar. Este es otro de los requisitos primordiales que exigen a la hora de pasar inmigración en el aeropuerto de España. Demostrar que tienes alojamiento es fundamental, bien sea que te hospedes en una casa de un familiar o tener una reserva en un hotel. Cualquiera de las dos opciones son valederas y para esto es necesario demostrarlo. En el caso de hospedarte en casa de un familiar o amigo, el anfitrión deberá tramitar ante la policía una carta de invitación y ellos exigirán que demuestres que tienes una vivienda adecuada que puedan recibirte a ti. De igual manera, esta persona que te va a recibir a ti se compromete a que cuando termine el tiempo de tu estancia regresarás a tu país de origen. Este documento deberá solicitarse con al menos tres meses de antelación de viaje ya que este proceso dura al menos un mes en ser aprobado. Una vez obtenido el proceso y que tengas el documento a la mano, será necesario que te lo envíen porque para tu regreso al país te solicitarán el original. No aceptan copias ni documentos escaneados y de no aportar el original te pueden denegar la entrada. La otra opción de hospedaje es mediante la presentación de una reserva de hotel. Para el caso, es importante que la fecha de llegada concuerde con la fecha de tu primera noche de hospedaje, al igual que la fecha de tu salida deberá ser la misma que se registra en el ticket de regreso a tu país. Para viajes más largos, deberás presentar una reserva confirmada y pagada por la totalidad de días que vas a estar en España. En caso contrario, puede ser motivo de denegación de la entrada. Si no vas a permanecer en un solo lugar, sino que visitarás muchos sitios, deberás sustentarlo mediante un plan de viaje, indicando los lugares que tú vas a visitar y las reservas hoteleras debidamente pagas, donde te alojarás durante todo tu recorrido. Existen plataformas web como Airbnb o Booking que ofrecen una variedad de hospedajes a precios muy cómodos. Tercero, no demostrar medios económicos suficientes. Deberás demostrar medios económicos que indiquen que puedes solventar tus gastos y tus necesidades mientras permaneces en territorio español. Para entrar a España, es necesario que cuentes con 100 euros cada día que dure tu estancia. Es decir, que si pretendes estar 30 días, el monto total es de 3.000 euros. Este valor puede estar presentado en efectivo, tarjeta de crédito o tarjeta de débito, que se podrá demostrar mediante un extracto bancario. Si tu ingreso lo haces mediante una carta de invitación de un familiar o amigo, no estás eximido de mostrar el monto señalado. Y para nada varía que quien se hace cargo de tus gastos eres tú. Para todos los menores de edad, el monto que se les exige para estar dentro del territorio español es el mismo que para un adulto. Entre otras cosas, este tipo de requisitos influyen también para entrar a cualquier otro país del espacio Schengen europeo. Cuarto, no contar con un seguro de viaje. El seguro de viaje Schengen es otro de los motivos por los que te pueden denegar la entrada a España. La presentación del seguro médico es obligatorio y deberá tener una cobertura mínima de 30.000 euros para gastos médicos, hospitalarios, para casos de accidentes o cualquier otro tipo de imprevisto que pueda surgir dentro de cualquier país del espacio Schengen. El seguro demuestra que tu estadía corta en España cubriría todo este tipo de gastos en caso de necesitarlos, bien sea por enfermedad o accidente fortuito o reapatriación. Por eso es imprescindible contar con un seguro médico de viaje porque el gobierno español no se hace cargo de los gastos que le acarrean a un visitante. Este requisito lo exigen igual para los menores de edad. Quinto, no demostrar claramente los motivos de tu viaje a España. Este punto es bien importante porque en caso de estancias de corta duración por motivos como visitas familiares o porque se requiere algún tratamiento médico o por razones humanitarias, deberá estar totalmente sustentado. En caso de ser invitado a un seminario por cuenta de una empresa, deberás acreditar tu entrada a dicho evento y, si es el caso, contar con una carta de invitación por cuenta de dicha empresa. Igualmente, para la realización de un curso de corta duración, deberás presentar la matrícula que acredite la actividad en un instituto o universidad autorizada por el Ministerio de Educación Español. Y aquí te va un bonus, adicional a los que ya te hemos mencionado anteriormente. Aunque esta situación rara vez se presenta, sin embargo, hay viajeros que olvidan este pequeño detalle, pero que es muy importante. No portar el pasaporte en muy buenas condiciones también es motivo para que el funcionario de inmigración no te permita la entrada. Descuidos como que le haga falta una hoja al pasaporte que esté rayado, roto o varias páginas que estén en mal estado, que puedan impedir la imposición de los sellos o arcillo mojado, es motivo para no autorizar tu entrada al territorio español. Por otra parte, es importante que tu pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses, es decir, unos 180 días, para el caso de que tu estancia en España sea de 90 días, es decir, unos 3 meses. Esto quiere decir que tu pasaporte deberá estar vigente al menos 3 meses antes de la fecha de regreso a tu país de origen para el caso de estancias de menores de 90 días. En este canal siempre mantenemos informada a toda nuestra audiencia con respecto a todos estos requisitos para viajar a España y para que tengas en cuenta que a veces se pueden presentar ciertos problemas que puedes evitar al momento de viajar a España o cualquier otro país de Europa. Hemos tenido varios ejemplos de personas que dicen que les han negado la entrada a España porque les hace falta un documento, porque desconocían la normativa en relación a la documentación y a todos los requisitos que piden para entrar y en muchos casos hay muchas personas que dicen que han entrado a España y no les han pedido ningún tipo de documento. Esto es muy peligroso porque aunque a una persona no le hayan pedido todos los documentos, eso no quiere decir que a las demás personas no se los vayan a pedir. Aquí para hacer viajes tan largos, intercontinentales, tú tienes que tener toda tu documentación al día y no puedes correr el riesgo de que viajar de tu país de origen hacia España te puedan denegar la entrada por simplemente hacerte falta algún documento. Así que ten en cuenta estas recomendaciones y por aquí te dejamos otro video en el cual entrevistamos a un chico de Colombia que nos explica que aunque tenía toda su documentación al día quiso viajar desde Bogotá hacia Madrid haciendo escala por otro país de Europa y por algún motivo que te explicamos en este video no pudo entrar aunque tuviera toda su documentación al día. Estos errores, aunque parezcan muy pequeños, pueden ser mucho más comunes de lo que tú piensas así que ten presente todas estas recomendaciones. Si tienes alguna duda, alguna opinión o alguna sugerencia no las puedes dejar en la caja de comentarios aquí en la parte de abajo. No olvides tampoco suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que compartimos videos nuevos. Deja tu like y únete a nuestra comunidad hispanoamericana. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video.